Los precios de vegetales y rubros han aumentado debido a la sequía que sacude a la República Dominicana en los últimos meses. En el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, vendedores, al ser cohesionados, manifestaron la situación que padecen. Hay un motivo a la sequía viejo, entonces uno está comprando más caro de como estaba comprando, ahora está todo más caro. El ají se compraba a 800, 900 y saco, ahora está a 1.200. Las piñas eran a 25, ahora llegaron a 50, imagínense. La variación en los precios dificulta sus ingresos y la prosperidad de sus negocios. Agregan, pocos compradores se acercan al mercado. Que no está llegando gente al mercado, verdaderamente. Mire cómo está esto, un comprador y no hay, que hay 30 mercaderos, no hay gente comprando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!